Bueno, bien, poniendo los excelentes planteamientos con respecto a las recomendaciones, les estoy de acuerdo que iba a ser un rezo, un rezo, un rezo, un rezo, y nuestro trabajo es darle, más que rezo, a proponer las acciones de esta forma, porque dando lo que me da a ver eso, no son cosas que son un rezo, es bastante genérico, lo que se propone, pero básicamente es la opción de la selección, en el mismo rezo, con respecto a las recomendaciones. Entonces, yo-y y compañeros, a que hagamos un trabajo serio, y que va a pasar por el con la instancia del objetivo estatal de disciplinaciones y así el objetivo o el objetivo ejecutivo decide en hacer las consultas por la parte de la pregunta diputado bueno sería ojalá a pesar de que no está en la constitución que tengamos la instancia del objetivo local para los clientes presentar a nosotros esto y otro entonces sí creo que un esmiteño en la recomendación pero la recomendación en sí misma no da atención esa es la responsabilidad de consumirlos a nosotros con la distancia de los clientes es para todos